El suministro de granos básicos ha generado incertidumbre entre la población en días recientes. Ante esta situación, el Ministerio de Economía ha tomado medidas para garantizar un adecuado abastecimiento de frijol negro en el país. Mediante el Acuerdo Ministerial 285-2024, publicado el jueves en el Diario de Centroamérica, se autoriza la importación de 15.000 toneladas métricas de frijol negro de la fracción arancelaria 713-33-100, con un arancel del 0%. Este volumen puede ser importado por personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 155-2023, normativo para la aplicación del contingente arancelario de frijol negro. La vigencia de esta medida se extiende desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2024, o hasta agotar el volumen autorizado, y podrá implementarse desde cualquier país. Asimismo, el 1 de mayo entrará en vigor el contingente de desabastecimiento de maíz blanco, con un volumen de 55.000 toneladas métricas, autorizado el 19 de febrero de este año, mediante el Acuerdo Ministerial 076-2024.